Y tenemos este otro problema que tiene que ver con estos cambios de unidades entre grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin y Rankin. Que no es directamente utilizarlo como cambio de temperatura, sino que como un delta, que es lo que más nos cuesta hacer cuando trabajamos con estos cambios de unidades. La eficiencia de un refrigerador aumenta en un 3% por cada grado Celsius de aumento en la temperatura mínima de funcionamiento de este refrigerador. Expresa este incremento por cada grado Fahrenheit, por cada Kelvin y por cada ranking de aumento en la temperatura mínima. Y aquí nosotros tenemos que saber las conversiones de unidades. Sabemos que en el sistema internacional en el sistema internacional tenemos la escala de grados Celsius Celsius como una escala relativa y tenemos el Kelvin como una escala de temperaturas absolutas, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el sistema inglés que utiliza los grados Fahrenheit como temperatura relativa y los Rankin como temperatura absoluta, ¿cierto? Y de las tablas de conversión de unidades ustedes van a encontrar que... Aquí lo tengo... Aquí está. Si ustedes buscan en cualquier lado cómo convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit van a encontrar que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en grados Celsius por 1,8 más 32, ¿cierto? De esta forma, por ejemplo, si ustedes tienen 25 grados Celsius va a ser el equivalente a 77 grados Fahrenheit, ¿ya? Si ustedes multiplican 25 por 1,8 y les suman 32, les va a dar 77. Eso es fácil, ustedes saben hacer esos cambios de unidades. El problema está cuando nos piden trabajar por deltas de temperatura, transformar un delta en grados Celsius a un delta en grados Fahrenheit. Y parece súper inofensivo, pero la verdad es que uno se marea bastante. Entonces, hagamos el cálculo de una diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Una temperatura 2 en grados Fahrenheit menos una temperatura 1 en grados Fahrenheit va a ser igual... Y vamos a ocupar esto que está acá. Va a ser igual a una temperatura 2 en grados Celsius por 1,8 más 32 menos una temperatura T1 en grados Celsius por 1,8 más 32. Si ustedes se fijan, cuando yo trabajo con el delta, este 32 se va, ¿cierto? Y básicamente, esta diferencia de temperaturas en grados Kelvin me queda 1,8 veces una diferencia de temperaturas en grados Celsius. ¿Ya? Por ejemplo, yo quisiera calcular la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Si mi temperatura T1 en grados Celsius es 25 grados Celsius y mi temperatura T2 en grados Celsius es igual a 26 grados Celsius. Vamos a hacer una diferencia de un grado Celsius. ¿Ya? Entonces, una diferencia de un grado Celsius, 1, va a ser igual a una diferencia de 1,8 en grados Fahrenheit. Delta T en grados Fahrenheit por un grado Celsius. No sé si queda claro, pero si yo modifico en un grado Celsius, hago una variación de un grado Celsius, para poder calcular esa variación en grados Fahrenheit, tengo que multiplicarla por 1,8. Y eso lo podemos ver porque, por ejemplo, 26 grados Celsius en grados Fahrenheit es 78,8 grados Fahrenheit. Y 25 grados Celsius son 77,8 grados Fahrenheit. Y si ustedes hacen esa resta, les queda 1,8 grados Fahrenheit. Entonces, el equivalente de un delta T de un grado Celsius es igual a 1,8 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. Ahora, la eficiencia de un refrigerador aumenta en un 3% por cada grado Celsius de temperatura que aumenta la temperatura mínima. ¿Cómo sé yo en cuánto aumento esta eficiencia por cada grado Fahrenheit? ¿Son ustedes capaces de ocupar la información que obtuvimos acá para hacer este cálculo que se ve tan sencillo? Y esto es, por lo menos para mí, no es fácil de entender. ¿Cómo sé yo en cuánto aumento esta eficiencia por cada variación de grados Fahrenheit? Ya, y la respuesta es que esto es 3% por cada un grado Celsius. Y yo sé que una diferencia de un grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit. Por lo tanto, esto sería 3% por cada 1,8 grados Fahrenheit. Y la respuesta sería que la variación de eficiencia sería 3% dividido en 1,8, que sería 1,6% es lo que aumenta la eficiencia por cada un grado Fahrenheit de variación. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, súper. Manténganlo en mente porque lo van a necesitar en un rato más. Esto es una pregunta súper que se ve sencilla, pero uno se marea porque uno sabe que un grado Celsius, si tú escribes 25 grados Celsius en Fahrenheit, es mayor. Ya, entonces, una diferencia de 1,8 grados Celsius equivale a una diferencia de 1,8 grados Fahrenheit. Perfecto. Eso con este problema, vamos a pasar al siguiente. No sé si quedan dudas con respecto a este problema. Gracias. 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 Gracias.